¡Escuchame, boludo! ¡Escuchame, hijo! No tengo más ganas de rapiar ni a retirar. No sé siquiera quiero estar, solamente me parece de estas noches que no hay que ir, pero en el freestyle yo estoy antiguo, vos dejas mucho que desear y yo a eso lo vivo. Son mis propias acciones, desde que creo free, siempre mi improvisación, vivo en mi organización, tirando impunciones, tú mismo haces siempre por atrás, te la pones, y vos llegas ahí, porque me refiero en el trato. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿Pues si no le pregunté? Hablás de que dejo mucho que desear, dejad mucho que desear, pero en una instrumental. Sabes que yo no dejo mucho que desear en el rap y vos dejás que mucho que desear en la cama de jazz. Pero bueno, sabés que es lo que va, porque la rima yo te la voy a contestar. Este es así, esta es la bala del frenesí, vos gracias a mi te llamás MC. Pero bueno, no reclamo tu nombre, porque sabés que en el rap no sos un hombre. Porque en esto lo hago así, mi rap clandestino. La ya que voy, más masculino. A tu casa. Hablo y te voy a romper la cabeza, porque vos sos una... Juanse no, sos una rubia hueca. Rubia hueca, rubia hueca. ¡Singulado! ¡La vuelta! ¿Vas a la llave? ¡Claro! Oh, vos también. No, no me salen nada. Eh vieja, mañana Frida ahí loco con micrófonos, bandijas, team, hasta el tuba tocando una banda de batallas de pioles. Los pibes van a estar rapeando, se lo espera todo ahí. Aguante la madriguera. La fría y todo, madre mía. Hoy Juanse tu cuerpo es muy frágil, saber que la tercera me la dejaron fácil. Este es un rapero portátil, es una rubia hueca parecida a la Zipolitachi. Pero para atrás, fíjate como en esta mierda va para atrás. En esto fíjate como te destreza, habla y entrega el culo como Florencia Peña. Pero bueno, en esta fíjate como te llamo compadre y sos más hueco y más pelotudo que Marley. Si quiero te acoto con la farándula. Fíjate como en el rap entra y sin funda te vas de la arándala. La palabra se me va, pero la rima se me va. En esto lo hago así, nomás que este entra y sale de brote. ¡Arándale! 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 Y solamente voy al rap. Entendé, estoy cansado de que me hablen de la jazz. Porque la verdad pasó desapercibido como Claudio. Dura cinco minutos nada más. ¡Ay! Vos sos precón. Entendé que tiro rima y la verdad que soy feloz. Soy feloz, soy feloz. En el rap yo soy un hombre solamente, soy un dios. Igual reíte lo que quieras, sabes que te gané. Entonces la verdad que yo me concentro. Vos sabes muy bien que te gané por más que rías, sabes que te duele por dentro. Te comes el trago amargo. Sabes que la victoria para mí, tu derrota se hace largo, o no. Que se yo, vos te vas para largo. Pero me parece que solamente te tomas el trago de cemento, lo voy a tirar en tu boca. Ok, ok, ok. ¡Arrandéalo! ¡Gurado! ¡3, 2, 1! ¡Replication! ¡Arrandéalo! ¡Arrandéalo! ¡Un palmazo! ¿Qué estás a ser malo sin una o menos? ¿Te tienes cachetazo? ¿Cómo me olvidé de acotar con eso? La vuelta murió, boludo. La vuelta es un kurim bárbaro, boludo. Vamos a darle dos minutos a la vuelta. ¡Dale! Quería que le gana toda corta a él. ¡Dale! ¡Dale! ¡Venía viendo! ¡Eso! ¡Dale, por favor! ¡Ni uno menos! ¡Ni uno menos! No importa. Tal vez te la hace corta. Pero igual rima veloz. Entiendes que yo solo soy un dios. Como clandestino, playa, arena. Y este solamente se pasó de sol. Pero igual voy rimando. Algunos conocen la cumbia. No importa que esta puta solamente a mí me diga rubia. Pero la verdad tira rima. Entiendes que este no es clásico. Dice rubia hueca. Porque sabe que los rubios con tus chicas somos rápidos. Entiendes? Y activan al toque. Solamente vos sos un mediocre. Con tu gorra y tu ves que inventes y no entiendo. Solamente ese queso fanté en el toque. ¡Bien! 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 Me voy a tirar tu tres cuartos de malo. Fíjate que mi rap está encalado. Este yo estoy basado de sol. Y vos estás blanco porque estás detrás del teclado. Pero bueno. Sabes lo que va. La rima te voy a enseñar a improvisar. Porque en esta mierda él dice que es feroz en su voz. Pero dice que soy negro yankee. Es donde nació el hip hop. Pero bueno. Sabes que no sabe de rap. El juance si bien no es coherente. Su rap tiene el sentido contrario como todos tus dientes. Fíjate como en esto soy perplejo. No soy repetida ni son clásica. Si no que tus dientes están todos chuecos. Pero bueno. Sabes como. Realmente calado. ¿Quieres escuchar el jurado más veloz? Dale. Arandéalo. A la cuenta de tres, dos, uno. Unos. 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 Queda cuadrado, hablamos de una menos, pero después de que llega a la casa, allá lo pone castigado, le dice, tirame una rima, no, mejor, anda a limpiarme la cocina, fíjate intercalado, le dice, anda a limpiarme el culo en el baño, hasta para eso te agarra, fíjate como en el rap este te agarra, pero en el rap este te amarra, pero no puede hacerlo en el rap si te talado como una cigarra, no. Pero te voy a matar solamente con una cuchara, con un garrón, es un garrón, que la ya le diga, me hiciste mal el arroz, entonces te pega con el cucharón. No saben cocinar, no saben cocinar, no saben cocinar. El loco dice, el licho te agarra, pero pensemos, ¿qué me agarra? ¿Entendés que así vamos rimando? Y solamente me parece que vamos inventando, pero la verdad que podemos dialogar. No tengan sales, pero tú deseas inventar, pero escuchá porque esta te va a doler y va a ir normal. Se rima, ¿no? Con la última vocal. ¿Entendés? No saben rimar. Te lo puedo explicar, muy tranqui, solamente me parece que sos mi hijo. Y entonces la verdad que yo rimo prolijo, hey, no es que ese es un secreto, pero es muy correcto que de la sofia yo te da hasta el fijo. Y ella me llama, un poeta al revés. Un aplauso. Uno, tres, dos, uno. Pasa Licho. Licho está la fija.